El Perú con ustedes y los campesinos. Ese río de antahuaylas casi casi me ha quemado. Ese río de antahuaylas casi casi me ha quemado. Y una linda profesorita de sus brazos me ha salvado. Andar a crecer es el río testigo de mis amores. Andar a crecer es el río testigo de mis amores. Al verme llorar lloraba al verme sufrir y sufrir. Al verme llorar lloraba al verme sufrir y sufrir. ¡Adiós! 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 Dicen que andan diciendo que no tengo pantalones Pagano sacan palabras, tampoco usan pantalones Tampoco usan pantalones ¡Salud compadre! Verde tumbo, verde tumbo A las mejorcitas me las tomo ¡Ay, Nacho, Manacho! Verde tumbo, verde tumbo A las mejorcitas me las tomo A las necos y a las melancol En la palma Los casados a sus casas Chacos largos a sus casas Los solteros a la calle Los solteros a la calle Chacos largos a sus casas Los casados a sus casas La soltera va conmigo La soltera va conmigo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La soltera va conmigo Gracias